Un cordial saludo para todos los maestros y la opinión pública. En el día de hoy hemos culminado otra sesión de las conversaciones en el marco del paro nacional indefinido que viene realizando el Magisterio Colombiano. Hemos abordado varios puntos, estamos trabajando los mismos, hasta ahora no hay ningún acuerdo, en tal sentido se mantienen todas las tareas que están en el plan del paro nacional, aspiramos a continuar mañana, seguir el domingo y bueno, cada día iremos midiendo cuál es la situación y nuestra voluntad de diálogo y negociación manifiesta, esperemos que de la otra parte también haya esa reciprocidad y para que esto tenga un final feliz. De nuestra parte, bueno, muchos éxitos para los compañeros y las compañeras y a mantenernos firmes en el paro nacional.